RT es el número de reproducción de un virus, es decir, la posibilidad que un infectado sepa o no, tiene de infectar a los demás. Reducir este número fue el objetivo de la alcaldesa de Bogotá y aunque los números aún no muestran el progreso, la alcaldesa sostiene que se está logrando. Han pasado 20 días desde que Bogotá dio inicio a la nueva fase de cuarentena estricta sectorizada. Ocho localidades ya cumplieron la medida y ayer un nuevo grupo de localidades en el noroccidente de la ciudad inició el turno de 14 días. Suba, Engativá y Barrios Unidos coinciden en el tiempo con las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que terminarán cuarentena el próximo jueves 6 de agosto, manteniendo aisladas a más de 4 millones de personas, aunque los resultados se conocerán después de dos semanas. El antes y el después no lo tenemos de las localidades porque eso viene con 15 días hacia atrás se mide. Pero qué es lo que sí podemos medir diariamente y hemos encontrado que está correlacionado. Como se comporta el índice de movimiento en la ciudad, se comporta el índice de RT de la ciudad. Según la alcaldía de Bogotá, en el segundo grupo que terminará la cuarentena estricta el próximo jueves 6 de agosto, se ha reportado un balance positivo durante la primera semana de aislamiento. Como lo hemos ido viendo con las cuarentenas sectorizadas, en la medida en que logramos que no haya más de más o menos 4 millones de personas en la calle, usando bien su tapabocas, con menos interacción, logramos tener un mejor control. En este grupo de localidades, se realizaron más de 6 mil pruebas COVID y se han entregado 28 mil ayudas a familias vulnerables, mientras Transmilenio presentó una reducción cercana al 30%. ¿Qué han logrado las cuarentenas sectorizadas? Bajar más o menos 50% el nivel de movimiento y de interacción de gente. Cuando ese indicador baja así, lo que sabemos es que a las dos semanas el RT muestra que bajó. No obstante, las medidas tomadas aún no se han visto reflejadas en las cifras que presenta la capital del país, pues continúa siendo la ciudad con más casos positivos. Al día de hoy, reporta 104 mil 656 casos. Entre la semana del sábado 11 de julio y el sábado 18 de julio, es decir, hace 15 días, Bogotá no reportó más de 2 mil 500 casos y las cifras de fallecimiento por día no fueron superiores a 100. Durante toda esta semana, Bogotá sumó a sus cifras 15 mil 387 casos positivos para COVID y 576 personas perdieron la vida. Esta última semana, que comprende el sábado 25 de julio hasta hoy, primero de agosto, las cifras siguen en aumento, pues los casos de esta semana superan los 25 mil, es decir, 10 mil casos más que los reportados hace 15 días y 191 muertes más. Aunque hasta ahora han pasado dos de las seis semanas que considera la administración el periodo del pico de la pandemia, Bogotá registra 279 muertes por millón de habitantes, cifra inferior a la que presentan ciudades como Barranquilla, en donde es de 1.148 muertes, y Cartagena, 436 muertes por millón de habitantes.